hablar de Alvarado, este presente del equipo de Mar del Plata después de la victoria que logró contra San Miguel con el gol de Oscar Bellinets, a quien tenemos del otro lado de la línea. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rodrigo Dibito. Hola, Rodrigo, buenas tardes, todo tranquilo. Bueno, el clima hoy ayuda para tomar unos mates, ¿no? Sí, hoy estuvo fresco, estuvo lindo. Bien, contanos un poquito de este momento, de las cosas que les están pasando, que son realmente una atrás de la otra, lamentablemente, al plantel y lo importante que significaba, ¿no? Ya destrabar el hecho de no convertir y ni que hablar, cerrar el otro día el partido con una victoria contra San Miguel, lo que significa para ustedes como grupo en general y para vos en lo particular como goleador. Sí, bueno, parecía que eran todas en contra, era increíble que en nuestro mejor momento los tres delanteros nos lesionamos, después los chicos que les tocó entrar, también les pasaba algo a todos en el plantel, la verdad que estábamos preocupados porque hubo muchas lesiones seguidas y bueno, a eso sumarle que los resultados no se lo empezaron a dar y bueno, uno empieza a incomodarse a tratar de buscarle la vuelta de todas las maneras y por suerte, como le decía, después del partido tenemos un grupo muy bueno, muy sano, que siempre siempre laburó de la misma manera y fue buscarle la vuelta para salir del pozo ese como bien vos decís y ahora pensando en positivo un resultado los tres puntos acá en casa se posicionan de otra manera, te dan otro pensamiento a la semana así que arrancamos arrancás de otra manera y contento así que en lo personal también obviamente volver a meter un gol te ayuda un montón pero lo necesitaba mucho el grupo y bueno, es un mimo al laburo del día a día claro, bueno, y además un gol bien con tu característica como pasó en aquel partido de visitantes yendo a presionar siendo para vos casi como parte de tu ADN y logrando también el gol a partir de esa presión que ha sido también una característica del equipo en las primeras jornadas sobre todo y que tratan de sostener todo el tiempo eso también ayuda al afianzamiento de la idea y de las intenciones del grupo Sí, sí, sí bueno, siempre vamos por el mismo camino si nos dieron las cosas siempre intentamos de ser protagonista de ir a presionarlo de tratar de abrir rápido el partido el otro día yo creo que se hizo un buen partido tuvimos esa misma mística la misma sensación de siempre ir a apretarlo rápido de tener situaciones bueno, el arco no se nos quería abrir y se nos abrió después con un error ahí del defensor y que pude aprovechar por ser de un buen objetivo de ir a presionar y meterlo así que estamos bien estamos tranquilos no hay que no hay que precipitarse ni ponerse mal porque es bueno que nos pasó ahora en mitad del torneo y no terminando que ahí te preocupa un poco más Claro Sí, a veces nunca sabes si es mejor empezar bien y que después te pasen los baches empezar mal y después ir recuperándote nunca sabes cuál es la mejor lógica dentro de un torneo pero en un campeonato tan largo como el que están disputando ustedes y tan parejo porque realmente es terrible es durísimo también hay que empezar a entender que esto es lo más normal que de vez en cuando te va a pasar que no sé si por lesiones o por problemas como les está pasando a ustedes con las lesiones específicamente pero en algún momento algún bache tenés que tener y es el momento para estar más tranquilo y más focalizado todo el entorno del club ¿no? en definitiva Sí, sí la verdad que nos tocaba un punto de reencontro importante esto es fútbol y tiene lo bueno y lo malo a ver si te ponés a pensar y analizás un poco y lo entendés yo creo que es complejo el tema del fútbol el tema de ser hincha de un club y todo pero estos baches lo tienen todos los equipos no es que nos pasa a nosotros nomás y no le pasa a tu equipo te va a pasar como decís vos al inicio después lo que sea están nosotros como profesionales para afrontarlo de la mejor manera si es duro hasta es duro para mí yo tengo 30 años y que te puteen o que te digan que estás haciendo las cosas mal cuando lo haces día a día 24 horas todo bien para que te vaya de la mejor manera porque uno siempre es recontra autocrítico en mi caso soy bastante excedido en el tema de la autocrítica te pega te golpea que la gente que por ahí te decía va a estar todo bien y te detuve pero esto es fútbol y como profesional obviamente se acepta la crítica se labura y se da vuelta a la página como pasa ahora así como te digo arrancamos una semana nueva contentos todos felices que ganamos en casa y es pasar página y meterlo dentro del contexto de lo que fueron esos 6 partidos es me parece un muy buen momento para encontrar la victoria porque venían de un golpe durísimo con Ferro y además se viene Quilmes que es un rival muy muy difícil y muy complejo más allá de que haya perdido el invicto en Córdoba contra Racing digo no solamente es importante por todo lo que venía pasando sino por el momento también para recuperarse rápido porque encima fue el martes de un golpe duro porque fue no sé si vos coincidís en ese sentido pero me parece que desde lo futbolístico y desde lo anímico la peor derrota que tuvieron en el campeonato ¿no? Sí, obviamente porque una que no no estás preparado viste vos por ahí analizás y todo como viene el otro equipo siempre viste el primer día de la semana ya estás viendo el equipo que te toca enfrentar el fin de semana y vos decís bueno a ellos no les tocaba ganar hace un montón y nos ganan a nosotros amplio por un resultado amplio y encima bien te quedás la verdad que te quedás pensando qué está pasando qué estamos haciendo pero después también ves la otra página que vos decís cuando nos pasó con Ralfi también decía mirá Ralfi de Córdoba viene mal no gana a nosotros y ahora le gana al puntero o sea que te pones a ver de todos lados y es lo lindo del público más lo que te repite pueden pasar esas cosas lo importante es salir seguir trabajando y meterlo ahora tenemos partido como decía con Quilme que es lo que es fuerte es laburar en la semana para hacer todo lo posible para traer un buen resultado allá y seguir justamente en la racha positiva claramente contame un poco cómo fue internamente todo lo que le fue pasando a Mauricio Giganti porque es increíble la situación el momento en que le toca y cómo se le fue complicando el cuadro ustedes cómo lo iban viviendo porque la verdad que siempre lo decimos y lo destacamos primero está la salud después está lo deportivo después se pasaba a segundo plano lo que pasara con el equipo dentro de la cancha más allá del momento que estaba atravesando pero para un grupo no me imagino lo que significa que el entrenador no esté más allá de que esté Ariel Guevara más allá de que esté todo su cuerpo técnico no es lo mismo que esté la cabeza del grupo eso cómo lo transitaron sí fue más que nada viste preocupación en lo personal lo futbolístico pasa pasa a segundo plano cuando pasa fue de un día para otro fue rarísimo pensamos que es más que era un dolor de espalda de panza el frío justamente uno se agarró frío hizo un mal movimiento y fue de un día para otro a la tarde ya nos enteramos que estaba internado después de los días nos enteramos bueno de este cuadro que presentó y la verdad que te te pega mal como decís vos justo en un momento que es difícil pero por suerte bueno está el chino está todo el cuerpo técnico que así como nosotros laburamos al 100 ellos también vos llegás y ya te tienes todo preparado están día a día predispuestos para tapar los baches y bueno lo hicieron muy bien porque que se fue Mauricio si bien Mauricio es un enfermo de este deporte también yo creo que habrá estado caminando por las paredes sin poder hablar con lo que tenía pero preocupadísimo por esto cuando no debería hacerlo tanto pero que tiene un amor al club y al fútbol que se ve que que no le importaba y lo seguía haciendo así que con Mauricio sacarse el sombrero porque estando como estaba seguía seguía preocupado por nosotros más allá de que la polla y la banca del equipo siempre estuvo así que lo vimos como como algo personal esperando que mejore nada más y dejándolo de lado que era lo del fútbol que se encarguen los que le tocaba ahora que era el chino y todo el cuerpo tenia si yo la verdad conociéndolo poco no lo conozco demasiado profundamente a Mauricio Gigante decía como hacen para meter a este tipo dentro del lugar y dejarlo ahí porque incluso dolorido y todo con todos los problemas que puede llegar a tener su cabeza debía ir a mil y debe ir a mil todavía aún en esta en esta condición esperando que bueno prontamente pueda estar en la práctica y poder recibirlo aunque sabemos que va a tener que cuidarse todavía un tiempito más imagínate que creo que a los dos días como que le dieron un alta medio provisorio y ya estaba en el club y todo el grupo y toda la gente el club diciéndole que se vaya a descansar que cuide la salud y vos decís ahí te das cuenta que la predisposición y lo lo metido que está con esto que no alcanzó a salir y ya estaba en el club y así como salió tuvo que volver a internar así que nada sacarse el sombrero con Mauricio y esperar que se recupere pronto por suerte ahora ya lo dieron en la alta se tiene que recuperar aparte un gringo del campo no creo que lo tumbe no, no, no ojalá que no de esa manera debe tener defensas extra de donde viene y por su forma de ser en particular en lo personal Oscar creo que la última vez que hablamos fue cuando cuando te sumabas a Alvarado ¿cómo estás analizando tu presente? porque era volver al fútbol argentino y a posicionarte en un club del ascenso como la figura ofensiva como el goleador que siempre tiene un peso extra cuando venís así y has respondido muy bien desde mi punto de vista ¿no? ¿vos cómo te sentís? ¿cómo estás? ¿y cómo analizás lo que ha sido este inicio de temporada recién? Bueno, sí repetirte bueno, lo hablamos en su momento necesitaba por ahí la palabra que te dije si no mal recuerdo porque la tengo presente era volverme a sentir importante volverme a sentir el jugador de fútbol por ahí lo había pasado mal allá no se me eran las cosas y bueno después de pasar también en su carrera de futbolística por ahí me pasó el año pasado a mí y bueno le había pasado mal no se me dieron las cosas y Alvarado me abrió las puertas me dio me dio esa confianza de como decís vos de ser el delantero de de tratar de estar el protagonista en el equipo y se me vienen dando las cosas así que nada con las piernas en la tierra contento laburando y feliz porque bueno como decís vos de que me está yendo bien me lo dicen yo por ahí me gusta hablar de mí pero me pone contento que que la gente esté contenta veo los mensajes que me mandan y bueno eso la verdad que te deja feliz porque bueno la familia lo ve yo lo veo y es premio al esfuerzo que me deja muy contento esfuerzo haces eso seguro porque la verdad que hace tiempo que no veo correr un 9 como te veo correr a vos es impresionante lo que desplegás por partido parece que a cada rato estar cerca de la pelota es impresionante realmente debe haber sido una de tus características durante toda la carrera pero verlo y en la cancha es impresionante y me imagino que también es algo que para un club como Alvarado viene como anillo al dedo bueno muchas gracias muchas gracias si es mi manera de ser en todo nadie no me gusta perder a nada y lo que hago lo hago al 100 bien o mal siempre siempre intentando dejar todo así que por ese lado gracias bueno Oscar gracias por el tiempo y bueno ojalá se vuelva a abrir el arco constantemente y pueda pueda seguir convirtiendo gracias por estos minutos dale Rodrigo un gusto gracias hasta luego bueno Oscar Belinets el autor del gol en la victoria ante San Miguel y este momento había un par de de cositas extra deportivas también para poder hablar de esto de Giganti y su locura también dentro de la neumonía bilateral que finalmente terminó teniendo ¿no?